Héctor Astete Ortiz, el estudiante de terapia ocupacional de 25 años, sigue desaparecido desde el 13 de enero, luego de que saliera a realizar trekking en compañía de amigos en la comuna de Cochamó, provincia de Yanquiwe. El destino para practicar el deporte era el sector de la Junta. Sin embargo, Héctor se separó del grupo en el mirador del Cerro Arco Iris. Informada la desaparición, autoridades iniciaron la búsqueda del joven. El grupo de aviación número 5 de Puerto Montt colabora desde el domingo pasado con un helicóptero que realiza sobrevuelos, traslado e infiltraciones de efectivos del GOPE de carabineros y de socorro andino. Adicional a esto, se unió personal del grupo URAD Osorno, inicialmente con cinco rescatistas. El comandante de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre de Osorno, Cristian Mancilla, relata la primera jornada de búsqueda. Nosotros como unidad, desde el día domingo, fuimos activados por solicitud del ONEMI y personal del GOPE, en coordinación, para poder trasladar una dotación de voluntarios a dicho lugar. Así que nos hicimos presentes cinco voluntarios, ya que el lugar donde nosotros debemos concurrir es un lugar de bastante difícil acceso. Y a la gente que ha hecho el tramo desde el sector de Cochamosa, que son 12 kilómetros en subida, al llegar al lugar, procedimos a hacer la cuadrícula, que eso nos determinó, y mientras otros equipos trabajaban en la cota 1.100, que se dice a 1.100 metros de altura, a través de un helicóptero de la FACH, con personal de socorro andino, GOPE, y del lugar que se encontraban haciendo rappel, para poder descartar algunas quebradas y lugares de difícil acceso. En la segunda jornada, el grupo especializado recorrió 12,5 kilómetros junto a los equipos del GOPE y Socorro Andino, sin hallar al joven Héctor Astete. Esta búsqueda se está haciendo con relevos para evitar la fatiga del personal, ya que las condiciones son bastante agrestes, indicó Mancilla. Ya han pasado seis días desde la desaparición de Astete, y el equipo Urat Osorno, se prepara para este viernes iniciar una nueva búsqueda con 12 de sus mejores rescatistas, si es que antes no es encontrado Héctor Astete. El prefecto de Yanqui Hue, coronel Fernando Fajardo, se refiere a las tareas de búsqueda del joven en el terreno. En este minuto, Carabineros tiene un equipo que está liderado por el GOPE con siete carabineros. El señor jefe de zona, el día de ayer, hizo una gestión con el delegado presidencial y es así que el día se solicitó al Regimiento de Alta Montaña una patrulla especializada de Alta Montaña para apoyar esta búsqueda, además de dos grupos de especialistas de bomberos que están trabajando en el lugar. En la conversación con las autoridades correspondientes que están a cargo del caso, el día viernes esta unidad nuevamente concurriría con un equipo que puede ser que seamos trasladados a través de la FACH hacia el sector de Cochamo, pero aún estamos en conversación con el personal del GOPE ya que tenemos que estar a la espera de que ojalá hayan novedades en el paso estos días. Luego de casi una semana sin buenas noticias, un grupo de amigos y familiares de Titín, como es conocido entre sus cercanos, solicitaron más apoyo a las Fuerzas Armadas y grupos especializados. Ellos subieron porque para llegar al lugar son siete horas caminando en senderos que son de muy difícil acceso y ellas nos trajeron la información de que hay solo dos personal del GOPE, dos personas, ocho montañistas que están en el rescate, gente del sector buscando, pero se necesita más ayuda, por favor. Eso con mi familia estamos desesperados. Ha pasado ya cinco noches en el cerro, hace mucho frío, mi hermano igual anda muy desabrigado ese día cuando él hizo el trekking desde el camping hacia arriba, fue con ropa holgada igual que sus amigos porque hacía mucho calor, se encuentra solo con chor, solo con polera, polera blanca, chorrojo, calcetines verdes, pero ha pasado mucho frío esta noche, entonces hay mucha probabilidad de que él esté sin vida pero necesitamos encontrarlo en cualquier condición que él se encuentre, por favor, necesitamos toda la ayuda posible de que nos vengan a ayudar, necesitamos más gente del GOPE, rescatista, ejército, cualquier ayuda, pero gente que sea especializada porque hay muchos amigos conocidos que quieren ayudar pero no se puede por el acceso.